Bueno, bien. Bueno, bien. Buenos días, amigas y amigos. Mirad, estamos un poco atentos para ver cómo hacemos esta intentona de hacer este acto testimonial de que por la pobreza y hemos haceo ir de armario. Decimos esto de que íbamos hasta ir al armario porque es bien cierto que en la ciudad de Vigo hay aproximadamente 50.000 personas que no cubren las suyas necesidades básicas y que viven empobrecidos durante meses y algunas veces sanos. Y vamos a ir explicando un poco cuando justificamos por qué hoy, otro día, estuvimos diante de la Junta de Galicia y hoy estamos diante del Consejo de Vigo y vamos a explicar cuáles son algunos, unos pocos, los motivos por los cuales estamos a hacer este acto aquí. Y esto de salir al armario es un símbolo de decir que por la pobreza hay que salir a calle, hay que salir a rúa, hay que pelear, hay que denunciar, hay que movilizarse porque es bien cierto que casi siempre los sectores más empobrecidos de la sociedad viazan en el vagón de cola de cualquier progreso. En Vigo hay esa población que está, que los datos son das propias administracións públicas, en mesmo das ONGás, de que 50.000 personas en una ciudad son demasiadas personas as que no cubren necesidades básicas. Y por eso, hoy, hoy, la idea sería hacer este acto de la siguiente manera. Ahora nos pondríamos a ambos lados do armario en unas filas para hacer esta foto de propaganda da nosa inquietude. Y después faríamos una cola detrás do armario para ir saliendo de una en una, aos pocos, sin prisas, sin atrapallarse, para ir saliendo para esa foto donde abrimos las puertas, salimos y pechamos para que pase lo siguiente. Como no tenemos prisa porque vamos a estar aquí una hora, lo que decimos es hacerlo con cariño, con ganas, con entusiasmo, es hacerlo ordenadamente. El armario es un poco endeble, por lo tanto hay que pisar con cariño porque se puede ir abajo. Pero vaya a resistir igual que resistimos todas las personas que estamos aquí y que sabemos que no hay transformación social si no denunciamos, si no gestionamos, si no ponemos contra paredes a estas instituciones públicas que no son capaces de ver una realidad o si son capaces pero no quieren entenderla. Por lo tanto, yo diría que podríamos empezar poniéndonos a ambos lados do armario y hacer una especie de fila ahí para esta foto que queremos hacer y después ya cambiaríamos a ponernos detrás do armario haciendo unha cola hacia o lado izquierdo, o millor, para ir entrando e saindo que cada quien que salga que peche as puertas para que pase a siguiente persoa. Si vos parece, para facelo así ordenadamente, empezamos entrañable pero también revolucionario acto de decirle al alcalde de la ciudad e a conselleira de políticas de benestar social que o Consello de Vigo, que o Departamento de Políticas de Benestar Social funciona francamente mal e podría funcionar francamente mellor porque estamos ante un consello rico que podría estructurar o servicio municipal de políticas de benestar social dunha manera moi distinta. Temos datos do que está pasando en esta ciudad en estos días, fai pocos días, alguna muller que foi a pedir unha cita na UTA, na Unidad Básica de Acción Social da Plaza da Princesa lle diron unha cita para, a primeira cita de unha persona con ingreso cero lle dan para dentro de 45 días. Eso é unha urxencia social que debería de ter unha resposta inmediata pois tardan 45 días en darlle a primeira cita ca traballadora social. A partir de ahí, se empeza a gestionar unha renta de integración social de Galicia unha risga, empeza todo un calvario de burocracia onde ten que ter unha serie de papeles que lle volven a dar unha cita para cando os teña preparados. A partir de ahí, a traballadora social do Consello de Vigo tarda alrededor ou como mínimo tres meses en facer a visita domiciliaria perfectiva antes de mandar a documentación a xuta de Galicia co cual, a tres meses que tarda a traballadora social en ir ao domicilio máis, as 45 días hai que sumarlle tres meses máis que tardan en enviar a documentación máis a demora que ten a xuta de Galicia que suele ser entre un mes e dos meses estamos falando que en Vigo as ausencias sociales tardanse en resolver administrativamente aproximadamente entre sete e oito meses e isto é intolerable non se pode tolerar que a Concelleira de Políticas de Benestar Social que parece pouco dada a traballar no seu departamento a estar en todas partes pero non estar onde ten que estar facendo gestión e incluso dando un puñetazo arriba da mesa do alcalde para decirlle señor alcalde usted ben sabe que Vigo non é a millor cidade do mundo nas políticas de benestar social e sabe que o que estamos dicindo aquí o podemos demostrar e podemos demostrar incluso nun sudgado casi diríamos que non é un delito pero sí que sería prevaricación administrativa porque unha persona con responsabilidades familiares algúnas responsabilidades familiares con menores teñen que esperar oito meses para conseguir que se gestione a risga que como ven sabedes a risga é para persoas que non cubren necesidades básicas e que teñen no seu entorno ingresos cero se vos parece facemos estas filas al lado de armario al lado dos lados nos venimos aí para as fotos e despois pasemos a cola abrimos as dudas portas a propia persona que sale a mesa a dudas portas para que famos seguinte les impensas porque iríamos estar aquí o ahora saindo do armario a ver si o alcalde a que se nega de política de benestar social entender a que se está pasando a que se está pasando a que se agrada e que se está pasando a que se está pasando Gracias. Gracias. Saímos do armario pola pobreza. Hoxe estamos aquí saíndo do armario pola situación de pobreza na cidade. O foro socioeducativo, os vincéns e a RCP de Vigo, apoyados pola campaña contra a pobreza e os verdes. Pasamos a denunciar as nosas reivindicacións. Denunciamos que persoas con ingreso cero teñen unha demora de máis de 45 días na primeira cita para falar coa súa traballadora social de base. Que a xestión da risca se demora entre 4 e 6 meses por parte do Concello de Vigo, máis un ou 2 meses de demora da xunta. Nos poñemos en oito total. Solicitamos unha profunda reorganización do Departamento de Benestar Social que se aumente o número de traballadoras sociais aproximándose ao ratio de unha por cada 8.000 habitantes cos correspondentes auxiliares que a xunta se convendan en unis contratando a equipos multidisciplinares que poden facer un seguimento integrador de todas as persoas que necesiten destas axudas. Que xaumente significativamente os orzamentos para o Departamento. Que as xutas unidades de traballo social abran en horario de mañán e tarde. Que se cree unha unidade de urxencias sociales que atendan aquí e agora os asuntos máis graves da población empobrecida. Que a conselleira de Benestar teña dedicación exclusiva ao seu departamento. O no seu caso, se propónen dúas conselleiras como delegadas de departamento. Que se subsanen as deficiencias do albergo municipal rematando coa estancia de 10 días. Aumentando as plazas e, en definitiva, facendo políticas que atendan eficazmente ao xenfogarismo da cidade. Que se pare a venda de pisos municipais. Esta semana se venderon sete e máis. E se impulsa a creación dun parque público de vivenda na lugar social como prioridade urxencia. A pobación oculta e ocultada da que falamos, segundo os datos da Administración das ONGs, ronda a 50.000 persoas en vivo. Ante as carencias describidas, lamentamos a propaganda municipal no ben que funciona o debatito departamento. E exiximos as reformas que solicitamos e que pensamos que son perfectamente asumibles para un Concello rico económicamente. Lamentamos a semade que teñamos proposto esta ONGs dentro da estrutura municipal e sin que se liberan en conta as nosas demandas. Que por outra banda, en gran parte xa reivindicaron as traballadoras sociais do Concello, o Comité de Empresas de Organización Social, Políticas e Cinecais da cidade. Basta xa de ocultación da pobreza en vivo por responsabilidade social e política. Basta xa! 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 Basta xa!